La picula, ¿qué es la picula? Libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad si pueda, paz Y libre así Me quedo aquí La tormenta habrá El frío es parte también de mí Muy bien Tony, baja tu pato de ahí, dale A ver, vení a cantarme vos Tony, estoy armando justo el bolso, sacá Sacá la cabeza Vení, Tony Tony Ah, acá me lo puso Estoy bailando Me mostré el culo, ma nena Me mostré la cola, ma nena Pegale cuando te haga eso No, no se hace Quiero la cola, dale No hagas eso, ma nena No me hagas eso, decile No te haga eso Estoy bailando, che Aunque te interesa No, no puedo pegarle, ma nena Bueno, me parece muy bien entonces No, pará, no Esto está limpio Está doblado y perfumado Déjalo ahí No, déjalo ahí No lo voy a llevar No me ayudes ¿Por qué no lo uso? Correte Para que yo te doblo No, yo sé cómo dobla el barbito Un poquito Un poquito No No